Paz y Bien Agradecidos con Dios y con el Cielo por haber finalizado el año pasado con la celebración eucarística Acción de Gracias Que ha sido acompañada con la adoración al Santísimo Sacramento del Altar Hemos pedido a Dios por el perdón de los pecados cometidos a lo largo del año pasado Y suplicamos su misericordia para con todos nosotros La oración misma ha sido preparada por las hermanas franciscanas de Nuestra Señora Aparecida Y el grupo de los catequistas Compartamos este momento a través del siguiente resumen Te adoramos Santísimo Señor Jesucristo Aquí en todas las iglesias que hay en todo el mundo Y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Hermanos reunidos al Rente del Santísimo en esta noche Queremos expresar al buen Dios Nuestros momentos de arrepentimiento, de oración y plegaria Por este año que termina Oremos por la iglesia, por el Papa Francisco No olvidemos también orar por la diócesis de San Ignacio Por todos los feligreses de esta parroquia Por las familias, niños, jóvenes y adolescentes Especialmente encomendemos al buen Dios También a nuestros hermanos enfermos Y a aquellos que necesitan de nuestra ayuda y socorro Gracias Padre Por todo cuanto me diste en el año que termina Gracias por los días de sol Y los nublados tristes Por las tardes tranquilas Y las noches oscuras Gracias por la salud Y la enfermedad Por las penas y las alegrías Gracias por todo cuanto me prestaste Y luego me pediste Gracias Señor Por la sonrisa amable Y por la mano amiga Por el amor Y por todo lo hermoso Y por todo lo dulce Por las flores Y las estrellas Por la existencia de los niños Y de las almas buenas Gracias por la soledad Por el trabajo Por las inquietudes Las dificultades Y las lágrimas Por todo lo que me acercó a ti Gracias Gracias por haberme conservado la vida Y por haberme dado techo Abrigo y sustento Que me traerá el año que empieza Lo que tú quieras Señor Pero te pido Pero te pido Para mirarte en todo Esperanza Para no desfallecer Y caridad Para amarte cada día más Y para hacerte amar Dame paciencia y humildad Desprendimiento y generosidad Dame Señor Lo que tú sabes Que me conviene Y yo no sé pedir Que tenga el corazón alerta El oído atento Las manos y la mente activas Y que me haya siempre dispuesto Hacer tu voluntad Dios está aquí Aleluya Tan cierto como una bella Que me respiro Tan cierto como una bella Se levanta Tan cierto como yo te amo Y que puedes morir Expresemos nuestra gratitud Al buen Dios Por este año Que termina Conscientes De que la gracia del Señor Ha sido derramada Sobre nosotros De una forma Gratuita Generosa Y hay necesidad De devolver El tiempo Y la oportunidad Al buen Dios Y ser testigos De su palabra Y de su mensaje Esta gratitud Expresaremos ahora Al Señor Con el canto De Deo Laudamos Señor Señor dios Señor dios Señor dios Señor dios Señor dios Señor dios De la gracia del Señor Salud Salud Señor dios y a un maravilloso. La misa de Acción de Gracias del 31 de diciembre nos ha brindado la ocasión para ponernos en sintonía con Dios. Atender su palabra y acercarnos al sacramento de la Eucaristía para reafirmar nuestro deseo de fidelidad a Dios mismo en nuestra vida de cada día. Al final de la celebración, sobre el pueblo de Dios, el sacerdote pidió la bendición sobre cada uno de los asistentes. Resumen de la celebración, a continuación expresan lo que vivieron los felireses esa noche del año viejo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Los hermanos y hermanas, bienvenidos, sean todos en esta santa misa, en esta noche que celebramos para expresar al Señor nuestra gratitud, nuestra acción de gracias. Oremos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, pedimos por aquellos que piden al Señor para que otorgue la salud y la gracia en sus vidas y en sus corazones. Son las últimas horas, minutos de este año que nos separan para dar inicio al año nuevo. Seguramente muchos lo recordamos con cierta nostalgia porque se va como decimos lo bueno, lo conocido, aunque no ha sido de repente tan dulce, pero finalmente hemos superado las dificultades y estamos aquí ante el Señor. Esta hora es agradecer al Señor. Cada uno seguramente en su historia de vida tiene cosas grandes y pequeñas para presentar al Señor y decir por esto y por aquello. Finalmente por todo. Seguramente también hay muchas cosas que no nos gustaron, nos fastidiaron, nos han hecho daño. Pero también esto ha sido, parece necesario, si la providencia del Señor lo expuso para probar nuestra fe, nuestra fidelidad, para hacernos más fuertes en las siguientes luchas y batallas que seguramente se van a presentar. Hermanos, en este año pidamos al Señor que seamos más prontos para acatar las gracias del Señor y su ayuda cuando nos corrige y cuando nos visita. Que no seamos nosotros los que rechacemos su presencia, más bien lo aceptemos. A estilo y modo de Jesús, como lo vivió y aceptó la voluntad de su Padre. A estilo y modo de María, como supo también someterse entera a la voluntad del Señor. Y como también lo hizo San José, modelo, Padre para tantos hombres y familias, padres y esposos. Dios, Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante todo este año nuevo que empieza. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Amén. Él guíe en la paz las acciones de ustedes. Escuche siempre sus plegarias y les conduzca un día a la vida eterna. Amén. Y a todos aquí presentes, nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos con Jesús y María, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gloria, in excelsis Deo! ¡Gloria, in excelsis Deo! El primero de enero celebramos la fiesta de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. También es la Jornada Mundial de la Paz. Para este 52 aniversario de la oración por la paz mundial, el Santo Padre, Papa Francisco, dirigió un mensaje muy emotivo al mundo entero. En la Santa Misa se oró por la paz, y los feligreses, en esta intención, han recibido la Santa Comunión. Abre esta carta el Papa con las palabras, Paz a esta casa. Jesús al enviar a sus discípulos en misión, les dijo, Cuando entréis en una casa, Decid primero, Paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. La casa mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia. Es sobre todo cada persona, sin distinción, discriminación. También la casa común, el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. Este es también mi deseo, dice el Papa, al comienzo del nuevo año. Paz a esta casa. Después el Papa habla sobre de la política, una buena política que deben emprender los gobernantes y todos para poder gobernar a través de los valores y sobre todo con esta mirada de mantener la paz en su propio país y también en el continente. Dice el Papa también que la caridad y virtudes humanas son necesarias para una política de los derechos humanos y de la paz. Y habla el Papa sobre ciertas bienaventuranzas que deben acompañar a los que gobiernan, a los políticos. Estas bienaventuranzas puso un cardenal vietnamita en el año que ha fallecido el año 2002. Pero estas bienaventuranzas lo acomodó así. Bienaventurado el político que tiene una relación y una profunda conciencia de su papel que desempeña. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Y bienaventurado el político que no tiene miedo. También dice el Papa sobre los vicios de la política. Dice el Papa en la política desgraciadamente junto a las virtudes no faltan los vicios. debido tanto de la inaptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente que todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita. así como a la autoridad a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella. Estos vicios que socavan el ideal de una democracia auténtica son la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social. la corrupción en sus múltiples formas de apropiación indebida públicos o de aprovechamiento de las personas. la negación del derecho el enriquecimiento ilícito la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón de Estado la tendencia a perpetuarse en el poder la xenofobia y el racismo el rechazo al cuidado de la tierra la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato el desprecio de los que sean visto obligados a ir al exilio. Dice el Papa que la paz es un gran proyecto un gran proyecto para llevar y vivir en la paz que debemos cuidar la paz y es el fruto de un proyecto que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos pero también un desafío que exige ser acogido día tras día la paz es una conversión del corazón y del alma y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria en el primer lugar la paz con nosotros mismos retransigencia la ira y la impaciencia la paz con el otro el familiar el amigo el extranjero el pobre el que sufre la paz con la creación redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de la responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros como habitantes del mundo ciudadanos y artífices del futuro la política del Papa Francisco que conoce bien y se hace cargo de fragilidades humanas puede recurrir siempre al espíritu de Magnificat que María Madre de Cristo Salvador y Reina de la Paz canta en nombre de todos los hombres y dice así su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Dios hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su destino por siempre esta carta ha sido editada en Vaticano 8 de diciembre 2018 Papa Francisco y esto empezar por donde no de repente ordenar al otro pero poner en su propia casa paz consigo mismo como resalta el Papa en su interior en su corazón paz en su familia también por ahí empezamos a crear estos lazos y también esta paz que requiere el mundo que nos rodea aquí se resalta el peligro de la violencia y abuso para con la con la naturaleza que también merece estar en paz como dice el Papa en nuestra casa comunica se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace orar la diócesis de San Ignacio de Velasco se prepara para la ordenación sacerdotal del diácono Erick Palomino la misma ordenación se celebrará el día 17 de enero en la parroquia de Robore a continuación resumen de la entrevista con el futuro sacerdote registraron nuestras cámaras mi camino de formación ha sido muy larga después de haber salido de a grandes rasgos después de haber salido del Perú la región de Puno tuve mi misión pastoral bueno casi misión en la zona de la cordillera del país de Chile en la región de Arica junto a los misioneros del buen pastor que he estado casi como ocho años juntamente con ellos y por motivos de la vida a veces por la gracia del señor se me envió para poder culminar los estudios de teología a la ciudad de Cochabamba es ahí donde yo conozco a monseñor Roberto como obispo auxiliar de la arquidióces de Cochabamba y luego para más tarde después de haber culminado los estudios con ese espíritu de misión de poder servir a la iglesia mirando yo también por mi parte a esta diócesis que es muy carente en vocaciones carece de vocaciones es por ese motivo que un poco me animé pues de haber pasado estos seis meses como lo pide la Santa Madre Iglesia después de haber sido ordenado diácono presenté mi carta de petición a monseñor Roberto nuestro obispo de nuestra diócesis para poder ser admitido y ordenado sacerdote de la cual se dio una respuesta positiva y a la vez también fijando fecha para este 17 de enero que lo vamos a tener la ordenación sacerdotal allá en la ciudad de Roboré con el motivo también de que el clero chiquitano tendrá su retiro a partir del 15 de enero y culminando el retiro para aprovechar también que está presente todo el clero por el motivo de la distancia vamos a aprovechar este momento para poder tener la ordenación allá en la ciudad de Roboré el día 4 de enero se reunió el consejo parroquial san francisco de asís para evaluar y programar la actividad pastoral en sus diferentes aspectos en este año 2019 el párroco en esta ocasión agradeció a todos su presencia y su trabajo realizado en la gestión 2018 al finalizar la reunión se celebró el agasajo para con los participantes sobre este encuentro pastoral tenemos la entrevista con la profesora electa catequista de primera comunión bien buenas noches paz y bien hoy 4 de enero a convocatoria del párroco nos hemos reunido todo el consejo pastoral parroquial para organizar las actividades en las diferentes áreas de trabajo que desarrolla aquí nuestra parroquia san francisco de asís entonces en el área de educación en el área pastoral y en el área de catequesis entonces todos estamos coordinando con el padre cómo van a ser las actividades y invitar a personas a que colaboren en los diferentes grupos como ser caritas parroquial el cabildo indígena y también en la catequesis de primera comunión y confirmación así como también en los diferentes ministerios de lectura de la liturgia han hecho una evaluación de los gastos una inversión grande lo que hace la parroquia y también con la ayuda de los bienhechores del exterior como ser las ayudas que llegan a través del párroco y del hermano Félix el 2 de enero se celebró la santa misa en la comunidad de Carmencita con los comunarios e integrantes de la escuela de música en esta comunidad el ambiente navideño hizo posible que los integrantes se esmeren en preparar los villancicos para la celebración eucarística a continuación resumen de este encuentro al finalizar hubo un agradable compartir con los niños adolescentes y comunarios en general «Más en la ciudad» y «Más en la ciudad» Por amor de Dios rodamos, fatigados nos hallamos. Por amor de Dios rodamos, fatigados nos hallamos. Y el tiempo navideño termina con la fiesta del bautismo del Señor. Entonces en dos semanas seguimos cantando los viriancicos, bendiciendo pues los pesebres y también procurando adornar la liturgia de la palabra o la misa con el canto hermoso que nos trae la fiesta del nacimiento de Jesús. Esta alegría también comparte el Señor en esta Navidad. Hoy este ministerio de música suena más solemne. Pero quiero que también los violines no abandonen canto religioso, canto litúrgico y toda la misa nos acompañe. Pero también felicito a los papás que a sus hijos hacen caso, porque cuando le piden instrumento le dan. Y es importante, le proporciona. Claro, es un sacrificio. Pero este sacrificio está compartido. La experiencia de Carmencita, pues todavía no tiene duplicidad. No nos hemos atrevido a ir a otro lado, ofrecer música, porque esto tiene su costo. Pero esperamos que esto sea tan fuerte y poderoso, que pronto esta escuela podrá caminar solito. Surgirán aquí los propios maestros y profesores. Ustedes saben bien que esta escuela de música, afiliada a la Escuela Paz y Bien de San Ignacio, les va a otorgar el título de técnico medio. Entonces, el que cruza estas materias y sabe rendir en los exámenes, pues tiene futuro. Que María nos conduzca todo este año. Y la patrona de esta comunidad también nos sigue acompañando con la bendición de su hijo, que al nacer en Belén, nos trae paz, alegría y también su salvación, así sea. Y la patrona de esta comunidad. La patrona de esta comunidad. La Policía Nacional de Frontera de San Ignacio de Velasco donó al grupo de Caritas Parroquial una cierta cantidad de carne. Nuestros agradecimientos por esta bonita acción. Y toda la ayuda, toda la donación que nosotros recibimos acá siempre nos donó y ahora nosotros vamos a llevar las personas más necesitadas, los enfermos, a los cuales nosotros siempre hacemos las visitas. Agradecer al coronel no por donarnos esta carne para así ayudar a las personas más necesitadas que nosotros conocemos porque visitamos los diferentes barrios. Entonces, con esta donación vamos a hacer llegar a algunas personas más necesitadas. Los invitamos a la Santa Misa 19 horas de la noche. Será hasta un próximo encuentro. Chapié Churapa.